Frío en las manos y un par de patines son ingredientes esenciales de la bicampeona nacional Cristel Húmeres. Su sonrisa sincera, su mirada de triunfadora y una medalla de oro que hace temblar a cualquiera. Cristel platicó acerca de sus inicios y cómo ha ido evolucionando durante su carrera, así como obtuvo el boleto a la Olimpiada Nacional. Sí, de hecho fui al Nacional que es la clasificación para la Olimpiada y estuve yendo a Copa León, Grand Prix y todo ese tipo de, como mini copas. Durante su participación en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2015 en la categoría Juvenil C, obtuvo la presea dorada donde superó a Ana Salem Medina, dejando en la tercera posición a Gabriela Vázquez de la Ciudad de México. Me sentí bien, a pesar de que también tenía lesiones en la espalda, pero estuvo muy bien, fue en Monterrey, Nuevo León y pues estoy muy feliz por lo que obtuve, porque la verdad yo no pensaba, o sea, sí iba enfocada por obtener un buen lugar, pero más que nada disfrutarlo, porque como ya es mi última Olimpiada por los años, o sea, en patinajes hasta las 18, entonces como es mi última Olimpiada estaba enfocada más en disfrutar y todo, pero pues también estoy muy orgullosa por haber obtenido el oro. También mencionó cuál fue su rutina y cómo se sintió durante ella. Pues en el momento no, no estaba nerviosa, pero estaba, no estaba muy concentrada, estaba como, o sea, estaba más bien concentrada en querer como sentir la música y todo, o sea, sentirme muy bien, más que en hacer bien los elementos, pero pues al final se leó muy bien todo y pues estoy muy orgullosa. Ella es la bicampeona, ella es la patinadora del momento, ella es de oro.